algunas curiosidades sobre el pan y propiedades principales. el pan es un alimento básico que no debe faltar en nuestra dieta diaria. aunque goza de algún mito en el que se dice que el pan engorda no es del todo cierto ya que el pan consumido en las cantidades aconsejadas o recomendadas no engorda, al contrario es un alimento saludable. debemos resaltar que el pan por si solo no engorda, quizás deberíamos tener en cuenta con que otros alimentos acompañamos el pan a la hora de hacernos los bocadillos. supone toda una fuente de beneficios y propiedades por lo que no deberíamos renunciar a su consumo aunque estemos haciendo alguna dieta de adelgazamiento. principales curiosidades del pan, son muchas las investigaciones que se han llevado a cabo sobre este alimento confirmando los beneficios que el pan aporta a nuestro organismo siendo incluso aconsejado para reducir hasta en un 30% la probabilidad de padecer de enfermedades cardiovasculares además que nos ayuda a prevenir el cáncer de colon. las propiedades nutricionales del pan el pan es una rica fuente de hidratos de carbono, que aporta a nuestro organismo las energías necesarias para llevar a cabo nuestras tareas cotidianas. también rico en proteínas de origen vegetal. es un alimento rico en fibra, agua, y de vitaminas del grupo B como B1, B2, B3, B6, así como también contiene ácido fólico. los minerales que el pan nos aporta son, calcio, hierro, fósforo, potasio, magnesio, sodio, yodo y zinc. no todos los tipos de pan contienen estas propiedades ya que hay diferentes tipos de pan. en este sentido, debemos saber que tipos de panes hay muchos dependiendo del tipo de harina con la que se elaboren y se elaboran en todas partes del mundo, a continuación facilitamos algunos tipos de pan. ¿cuántos tipos de panes hay? pan blanco, es el pan que se elabora con harina refinada. pan negro, se elabora con harina de centeno o con harina de trigo integral. pan de semillas, el pan de semillas se elabora con harina integral y se le añaden semillas como de girasol, de sésamo, de amapola, de calabaza. pan de cereales, se elabora con harina de trigo refinada y se le añaden cereales como salvado, avena, centeno, soja, cebada, arroz. pan de frutas, el pan de frutas se prepara con harina refinada y se le mezclan frutas desecadas, como las pasas, orillones de melocotón. pan chapata, se elabora con harina de trigo integral. pan baguette, este pan tiene su procedencia en Francia y se elabora con pan pita, es un pan originario de Siria, tiene forma de torta aplastada y se suele comer con algún relleno dentro. rosquilla de pan, como su nombre indica tiene forma de rosquilla, redondo, y se elabora con harina refinada o también con harina integral. pan brioche, es un pan de origen francés, es un pan esponjoso, conocido también como pan de leche o dihema, se elabora con harina de trigo, leche, levadura, huevo, mantequilla. después de saber todo lo bueno y saludable que es el pan eliminarlo de nuestra dieta se convierte en un error ya que como hemos dicho anteriormente si lo consumimos en las cantidades adecuadas es beneficioso incluso para prevenir la aparición de la diabetes reduciendo las concentraciones de insulina en la sangre. las cantidades diarias de pan recomendadas por los expertos en nutrición son de un consumo de entre 50 a 200 gramos de pan al día y, mejor solo, o acompañado de un poquito de aceite de oliva ya que suele acompañarse de alimentos grasos a la vez que poco saludables.